Hola a todos, una vez más, hoy como dice el título voy a hacer un ¿Qué como en un día? Dicen vegana y realista Así que nada, vamos a arrancar Interfiero un segundo Esto no es para que lo copien, es lo que a mí me gusta, lo que yo disfruto, lo que a mí me sirve Para algo más balanceado y bien, bien hecho, les recomiendo a la nutricionista Pero yo les voy a dar mi experiencia Interfiero una vez más, soy dice, ya arranca Esto no es un video de recetas, es lo que como yo Si quieren un video de recetas, déjenme en los comentarios y lo hago Para arrancar mal, ya son las 11.40 y todavía no desayuné Así que si no, voy a ir poniendo un poquito a los horarios Pero bueno, les muestro mi desayuno A mí me gustan mucho los salados para desayuno, para todo el día en realidad Entonces voy a hacerme una tostada con hummus y veo qué más tengo Me gusta mucho el pan blanco de pez cotidien, así que siempre que voy al centro Nada, me compro Pan check Ahora tengo hummus, que esta es mi marca favorita de hummus No sé si va a ser hummus o queso de castanita de cajú El queso de castanita de cajú como que yo siento que no hay un queso de castanita de cajú más rico del de mi mamá Así que vamos a hacer hummus Y nada, vamos a empezar Bueno, vamos a poner el pan, un rato va a calentarse y a tostarse Mientras hace el pan, como soy la persona más impaciente del mundo, me voy a comer una mandarina Música Estas que me compro siempre en la Italia, que me encantan No quiere decir que sean saludables Pero son muy ricas Para pasar, estas me dicen mi influencer Estas galletitas, vamos, arroz, marca perfecta, ideal Love it, love it, uuuu No, bueno Estas galletitas para arrancar Que son como de arroz vanillante en chocolate Son increíbles Estas, que por otro lado Me gustan Para comernas tipo con hummus Que es lo que hacen de cajú O hummus No sé, guacamole Algo así Después, esto Que no es muy saludable, la verdad Pero son como unas papas fritas para mí Baby snack Me encanta Son tan ricas Mi favorito no son los de pizza igual Es que creo que me quiero tomar un matcha Pero no tengo leche O sea que lo voy a hacer sin leche No puedo decir sin leche Bueno, voy a hacer matcha Y voy a mostrar como hago el matcha Bueno, lo primero que vamos a calentar un poco de agua Más o menos hasta acá Se me volcó todo nice Ahora que le vamos a tirar una cucharadita De té De matcha Vamos a mezclar y esperar a que se haga Hay que mezclar bien Muy bien, créanme Bueno, más o menos lo dejamos reposar uno a dos minutos Por otro lado Ahora vamos la taza O el vaso donde lo vamos a hacer Y vamos a poner hielo y agua Ponemos unos hielos Por lo general yo acá en vez de agarrar agua Agrego leche De almendras Es mi favorita Pero no tengo Bueno, el tostado va a ser lo más natural posible Como no podemos ver tantos químicos Pero no tengo limón Así que va a ser minerva Un chorrito Pretty gorgeous De minerva Revolvemos Ya está lista la tostada Está tostada la tostada Tostada la tostada Y le vamos a agregar el humo Que les mostré Me gusta tirarles un chorrito de oliva Bueno, se me fue la verga Y le vamos a tirar pimienta Mucha Porque yo amo Y estamos listos Los recién Este lo que se llama Pura Madre Y venden estos panes Ni lo ves Excelente Excelente Es hora de almendras Bueno Son las 3 de la tarde Voy a almorzar Y tengo preparado esto Zanahoria Rallada Con un poco de choclo Que lo voy a condimentar Con Limón Y mayonesa vegana Repollo de lucera Salteados Y esto que lo acabo De mordincón Que me lo pedí en Jovegano Ahora les dejo el Instagram Si quieren Y las otras cosas Me pedí Que están buenísimas Que tiene Humu Pepino Zanahoria Berenjena Lechuga Y nada más creo Pero es increíble Está muy rico Esta es mi mazonesa vegana Favorita He probado un montón De así como dietética Si que se yo Pero No es nada Que van a estar Después les cuento Qué onda Cuánto me como De todo Pero ese es el plato final Enseñada condimentada Ya Y esto Le terminé sacando el pan Porque una banda Y le puse Dijo Dije que lo decía Sincera Y la verdad Es que no comí una mierda No tenía hambre No sé por qué Les muestro lo que quedó Literal me quedó casi Todo el plato Tranquilos No lo voy a tirar Lo voy a guardar Y después lo como En otro momento Pero nada Eso es Maquillé Me saqué fotos para Instagram Vayan a ver Y me voy a comer Otra mandarina Bueno Me acabo de agarrar hambre Son como las 7 Y me voy a comer El sándwich Que me sobró al mediodía Y abrí unas pocas fritas No me las voy a comer todas Pero Sándwich Papas Es la que va Una repinta Bueno Les voy a presentar A mi Ahora les voy a mostrar A mi primera invitada Para mi familia Mi compañía banco Clary Bueno Y como nadie tiene ganas De cocinar Pedimos a Santa Mónica Que le dijo el Instagram Un wrap de falafel Y una ensalada Está en la cena Chicos Y les voy a dar un dato Los chiles se pidieron Cande se pidió También Un tampe para Con papas Y clarcho Mmm Carne ¿Hasta? No Sándwich Que le dije No 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 Ni Ni Me